El ejército israelí ha demolido durante la madrugada de hoy la casa de la familia de Nimer Yamal, el palestino que asesinó a finales de septiembre a tres israelíes en el control militar a la entrada del asentamiento judío de Haradar, en el territorio ocupado de Cisjordania. El caso se remonta al 26 de septiembre cuando el palestino con permiso de trabajo en Israel mató a tiros a tres israelíes, dos de ellos guardias de seguridad y uno de ellos policía, e hirió gravemente a otro en la entrada de la colonia antes de ser abatido. Las fuerzas de seguridad tenían una orden de demolición de la vivienda desde el 3 de octubre, una semana después de que Nimer Yamal, de 37 años y padre de cuatro niños y sin antecedentes penales, cometiera el ataque. En octubre de 2015, tras comenzar la última oleada de ataques palestinos, el gobierno de Israel aprobó una orden que permite derribar las casas de familiares de los atacantes lo antes posible con el fin de generar un efecto disuasorio. Expertos en seguridad y ONGs defensoras de los derechos humanos critican esta medida y argumentan que no evita que haya más ataques y que funciona más bien como represalia.